Hola Exetlovers, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal y en esta ocasión es para hablar sobre el programa deportivo que ya prepara Televisa llamado reto cuatro elementos naturales extrema que más que ser una competencia para el seatlo en méxico podría asemejarse más a la isla y como pudieron darse cuenta ya comenzaron los promocionales a salir en televisión en esta emisión serán 32 participantes los que estarán en esta competencia entre los atletas ya confirmados se encuentra mariana la barbie juárez esperemos ella sí pueda tener un buen desempeño y no compararla con arely muncino la ametralladora entre ellos también se encuentra el actor y conductor pedro prieto conocido actualmente por ser el conductor juvenil del programa hoy seguimos con karenka actriz y bailarina también cubana y muy amiga de liz vega entre ellos también se encuentra el ex jugador de fútbol profesional johan rodríguez y fer zagreb actor y conductor de televisión y actualmente pertenece al equipo de televisa deportes memo corral actualmente preparador físico y coach de fitness también se encuentra fer lópez actriz y conductora que seguramente reconocerán por ser la esposa de alexis ayala por ahora sólo queda esperar a que confirmen a los demás participantes no olvide dejarme en los comentarios a quien le gustaría ver en esta emisión esto es todo por hoy amigos nos vemos la próxima con un nuevo vídeo no olviden dejar sus comentarios si les gustó el vídeo darle like y compartir de igual manera suscribirse a mi canal nos vemos la próxima